Y gracias Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación al alcance de todos, hablemos del torneo Apertura 2019, jornada 15, estadio Mario Camposeco, duelo de técnicos nacionales, Walter Horacio González dirigiendo al equipo de Xela y Walter Enrique Claverí dirigiendo al conjunto de Misco, y es que este conjunto de Misco se presentó con un debutante en el partido, el caso del guardameta David Elgarra defendiendo ahora la portería del equipo de Misco, y es que las constantes llegadas del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, se dieron en la primera parte, esta que se va al poste, el disparo de Carlos Camiani, una nueva jugada, y Gonzalo Vivanco acá, pues con la posibilidad, más del equipo de Xelajú que tenía la tenencia de balón, el dominio total en la primera parte, y ahí atento el guardameta del conjunto de los chicharroneros de Misco que tenía esta posibilidad, acá el disparo y bien el guardameta José Carlos García evitando la situación, y este disparo también ahí clarísimo, de lo que trataba de hacer el conjunto de Misco en esta primera parte, problemas para el equipo de Xela, esta jugada ahí infantil al final del jugador Gerardo Arias, que era la primera amonestación del partido, pero le complica porque será pues ausencia para el equipo de Xela en el partido del miércoles frente a comunicaciones, corría al minuto 34, acá muy bien Gonzalo José Vivanco para lo que era la anotación del equipo de Xelajú, la apertura en el marcador, y es que lo había buscado el equipo de Xelajú, pero bien acá, se aviva bien la posición del guardameta, el disparo, y vean la pelota así va al fondo de la portería para el retorno de Gonzalo Vivanco que había tenido una suspensión ahí de dos partidos con el equipo de Xelajú, luego esta jugada al término de la primera parte, el árbitro central no muestra la amonestación para Edgar McAllen, en reclamo se gana la tarjeta de amonestación, y así va a finalizar entonces el primer tiempo con la ventaja parcial del equipo Superchive. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Donde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos, y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología, o accesorios? Iniciaba la segunda parte y con algunas situaciones ahí que dejan contubernio al final para el árbitro central Raúl Gamarro, que no tuvo muy accionar para esta segunda parte en cuanto a poder tener el mismo criterio en algunas jugadas. Por ejemplo, acá Gonzalo Vivanco había tenido una jugada ahí fuerte sobre el jugador de Misco, luego es Wilson Godoy también que choca con el jugador de Misco, se percata el árbitro central, la amonestación para Gonzalo Vivanco y también va a amonestar a Wilson Godoy que acumula su cuarta en el torneo y no tendrá actividad el próximo miércoles. Si camiane acá por la protesta también es amonestado y en un minuto Chela tenía tres amonestados en el partido y no se mide con la misma vara. Bueno, esta jugada también que se dio ahí, pues un pelotazo que recibe Gonzalo Vivanco para Fortuna, él no trajo consecuencias, pero acá ya Jonathan Márquez le da la zancadilla al jugador del equipo de Xelajúl. No fue amonestado, esta que se perdía y se iba al travesaño y empezaba entonces la situación en el tema de las amonestaciones en el partido por parte del árbitro central. En esta jugada en salida del conjunto de Misco se recupera el balón, minuto 71 de tiempo corrido y vean cómo nace la jugada para que Gonzalo Vivanco quede ahí franco a la portería y ante la salida del guardameta David Guerra, pues tenga la definición y el doblete en el partido a título personal del jugador argentino y el gol número dos en el encuentro para el equipo de Xelajúl que estaba liquidando prácticamente las aspiraciones de un equipo de Misco que no la pasa bien en el torneo, apenas seis puntos acumulados, es el último en la tabla general de posiciones, pero bien en la reacción ahí que tiene Gonzalo Vivanco, de hecho tuvo una posibilidad más en el encuentro y fue en esta, donde quedan el mano a mano con el guardameta y excelente ahí en la situación para evitar la anotación del jugador argentino, era persistente ahí el ataque del equipo de Xelajú en esta segunda parte, una jugada más ahí en la entradita del área donde es atropellado el jugador del equipo de Xelajú, el disparo acá y al final pues se iba a solventar esta situación pues que le iba a quedar ahí la posibilidad al equipo de Xelajú Mario Camposeco, más en el ataque de este conjunto de Xelajú Mario Camposeco y esta entrada realmente es artera por parte del guardameta y no mide bien el árbitro central al final, ¿por qué? porque lo amonesta únicamente, era para expulsión del jugador, el guardameta debutante en el partido, vean ahí va sobre la humanidad del jugador del equipo de Xelajú y realmente pues no mide con la misma vara el árbitro central Raúl Gamarro y es un problema que pues ha tenido el fútbol guatemalteco y no sale de esta situación, al final al 87 Gonzalo Vivanco tiene la tercera anotación en el partido con hard trick, gana el equipo de Xelajú Mario Camposeco, suma 21 puntos en la tabla general en 14 jornadas, 6 victorias, 3 empates, 5 derrotas y el próximo miércoles 30 de octubre se pondrá al día en el calendario porque va a recibir al equipo de comunicaciones y Xelajú tendrá dos ausencias notorias el caso de Gerardo Arias y también el caso de Wilson Godoy que por acumulación no tendrán actividad así fue la historia de este partido, una presentación gracias a Spirit Computación y Lente Deportivo Oficial